La gente que está integrada en el Comité de Promejoramiento, prácticamente su riego es de pozo profundo. Entonces estamos algo retirados de la zona de riego por agua superficial, que es la que básicamente se desbordó. Entonces, afortunadamente a nosotros los desbordamientos no nos afectaron, nos afectó el exceso de humedad y sí se inundaron algunas parcelas, pero ahorita la cosa empieza a tomar normalidad. Va a haber afectaciones mínimas, afortunadamente, al menos en la gente que nosotros representamos.